...Grodixu con la dorsal 54 y Sean Richardson con la dorsal 55, dorsal 55 para la selección canadiense que se prepara para ya culminar lo que es esta prueba clasificatoria por persecución en grupo. Estamos hablando, es la prueba que estamos divisando en este instante, ya se prepara la selección canadiense, empiezan a salir sus bicicletas a lo que es la madera de nuestro velódromo y nos saluda por aquí Juan Beltrán, nos saluda desde el barrio Perdomo en Bogotá, Vero Garza celebra la participación de la selección mexicana. Bueno y toda la gente conectada con nosotros, un saludo muy pero muy especial, les saludamos desde Santiago de Cali, Colombia en esta Copa de Naciones 2021, señor cuénteme. Bueno vendrá entonces, estamos clasificándonos para ver cómo va a ser la lucha por las medallas, son las clasificaciones, ya está listo cuáles van a competir por las medallas en la persecución de damas, en la persecución de damas, Canadá y Colombia será el hit 3 y el hit 4 será Alemania contra Polonia, el hit 2 México y Nigeria competirán por los puntos, recordemos que estamos buscando los puntos también para la clasificación a lo mundial, Juan C. Entonces eso es en la persecución por damas, veremos cómo van a quedar emparejados los caballeros, los hombres, a partir de este momento vendrá el ejercicio de Canadá. El tiempo a vencer es el de Colombia, es el de la cuarteta colombiana que es 4-0-2, 0-38, inicia Canadá. Mundial que se disputará en Rubá y Francia entre el 20 y el 24 de septiembre, ahora nos preguntaban que otras pruebas se van a correr, bueno estaremos a la espera del sprint individual, por equipos también, de la persecución individual y por equipos que la estamos viendo en este instante, en 500 metros y el kilómetro en Scratch, Race, Elimination Rage, Kairin, Madison y el Omnium, es lo que tenemos en toda esta Copa de Naciones, más de 242 participantes, delegaciones como Argelia, Egipto, Nigeria, Suráfrica, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, por supuesto Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, México, Trinidad y Tobago, Perú, Uruguay y Venezuela, así que son bastantes las delegaciones junto con Alemania, Bélgica, Bielorrusia, Eslovaquia, Francia y bueno, muchísimas naciones más que nos acompañan en esta Copa de Naciones, en este momento compite la delegación de Canadá, vamos a la espera de lo que va a ser el primer kilómetro en su marca para estar muy atentos de él y para poder reseñar a ustedes, marca Canadá 104762 y se ubica como el mejor tiempo en este instante. Sí señor, el lejos, Canadá es una de las delegaciones fuertes, va a terminar haciendo uno de los buenos tiempos, el conjunto canadiense, que por momentos se ve muy compacto, se ve sólido y vendrá paso entonces de los 1500 metros, un tiempo para ellos, sí, mejora por 3 segundos el de Colombia, 1.33 es el tiempo de ellos, el tiempo de Colombia, sigue mejorando México al paso que cada vez que pasan más metros, sigue mejorando a Colombia, va a ser el mejor tiempo, Juan C, estamos en presencia de un tiempazo, el que va a ser la delegación de Canadá, que seguramente es la favorita a la medalla de oro en la persecución por equipos masculinos. Después de esta clasificación que tiene Canadá, vamos a tener un pequeño break y después ya nos vamos a meter en lo que va a ser la competencia, la primera ronda que vamos a tener por equipos en esta primera competición ya en búsqueda de lo que van a ser las clasificaciones, los puntos, las medallas y demás situaciones que tenemos en esta Copa de Naciones, marca, nuevamente recordamos el tiempo que marcan los canadienses, a su paso por el segundo kilómetro, 2.03.072, 2.03.072, se mantienen en el primer lugar. Sí, señor, Canadá, un tiempazo el que está realizando el conjunto canadiense, está haciendo un buen ejercicio, desde que salió, salió decidido a hacer el mejor tiempo de la ronda de clasificaciones para los emparejamientos previos a las finales. Entonces, salió inmediatamente Canadá y ahora está, viene al paso de los 3 kilómetros por línea de meta, 3.03 minutos, 0 segundos, 9.06 milésimas, 9.36 milésimas, mejora a Colombia, sigue por 3 segundos, y algunas milésimas, mejorando a el combinado canadiense a Colombia. Bueno, por acá nos saluda José Daniel Gama, Edinson Arley, nos saluda, nos pregunta en este instante, es Canadá quien compite en este instante. Sabinton también nos saluda desde Nueva York, saludo para toda la gente conectada con nosotros en este instante. Vemos en pantalla la selección canadiense que compite y ya se prepara después para hacer los últimos 250 metros para finiquitar su clasificación. Vendrá entonces Canadá a hacer su último ejercicio, escucharon línea, escucharon campana, y vendrá entonces el tiempo de Canadá, el mejor tiempo, mejor tiempo para Canadá, 4.00747, segundo Colombia, 4.02.038, tercero México, 4.11.967 y Malasia, 4.21.948. Veremos entonces cómo serán los emparejamientos por las medallas. Bueno, sí, señores, ya vamos a estar informando acerca de todo lo que viene, lo que respecta, tema de resultados y demás, para que todo usted no se pierda ninguna información de lo que está aconteciendo en esta Copa de Naciones. Bueno, vamos a estar por acá reseñando. Recuerde también que usted puede seguirnos aquí en nuestras redes sociales de la Federación Colombiana de Ciclismo para que pueda ser al tanto de todo lo que hacen nuestros deportistas, de todo lo que acontece con nosotros.